Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Por supuesto vamos al sector para hacer que leamos todos. Revisamos fundamentalmente editoriales de los periodos de circulación nacional que estén en nuestra mesa de trabajo. David, buen día. Buen día, amigo televidente, muy importante lo que dice Alfredo. Tratamos de insufar aquello de que nuestra gente lea, no solamente otras secciones de los diarios, sino los editoriales, las columnas de opinión que no dejan de ser muy interesantes. Vamos ahora de inmediato con Cambio, el diario gubernamental. El título de su editorial, 10 años de la nueva constitución, y dice que hace 10 años la lucha organizada del pueblo y la posición firme del gobierno hizo posible la promulgación de la nueva constitución política del Estado, a pesar del sabotaje y el boicot permanentes que la derecha desplegó contra la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Evo Morales recuperó la soberanía del Estado, aún antes de que se promulgara la constitución política del Estado al echar del país al embajador de Estados Unidos. Seguro se encontrarían algunas contradicciones en la constitución política del Estado, o algunas normas que requieren ser actualizadas y profundizadas, pero no hay la menor duda, Bolivia cuenta con una de las constituciones más profundas en la región, eso dice el diario Cama. Y también tiene su caricatura, que vemos hoy a, bueno, el gobernador Félix Pazzi durmiendo y tapados las orejas, diremos, los oídos con corchos y está durmiendo, ¿no?, plácidamente en su escritorio y dice además dos letreritos, no soy tractorista, gobernador, y desde Caranavi con altavoz le están pidiendo ayuda, ayuda, pero bueno, Pazzi no escucha nada. Bueno, es una gráfica que interpreta lo que ha estado sucediendo con el gobernador de La Paz, bueno, usted tiene y saque sus propias conclusiones, amiga, amigo, televidente. Bueno, el diario Cambio hablaba de la Constitución. El alteño también habla de la Constitución. Y en su editorial dice, Constitución resistida en sus inicios y ahora defendida. Y da cuenta que la actual Constitución Política del Estado ayer cumplió su primera década después de haber sido promulgada el 7 de febrero del 2009 por el presidente Evo Morales Ayma. Días antes fue aprobada por la población con un 61% en un referéndum. Más allá de ese detalle, nadie discute que en materia de derechos la nueva Constitución es la que más protege los derechos de la humanidad a tal grado que ahora los servicios básicos como el agua y la luz son parte de los derechos fundamentales, dice. Pero ahora, dice, curiosamente, son los mismos opositores que la defienden y exigen el cumplimiento del artículo 168, que limita el mandato del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a cinco años donde atrás se establece que las autoridades del órgano ejecutivo pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Una disposición que aún esté en debate, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dice todo lo contrario. Bueno, ahí está el análisis en su editorial sobre la Constitución que ayer cumplió 10 años, que fue resistida por los opositores pero que ahora es defendida por los opositores, sobre todo hablando, dice, de su artículo 168. Y también se tiene la caricatura respecto a la versión, a la noticia que se conoció que el gobierno rechaza un informe sobre la corrupción. Y ahí se lo ve a Evo conversando con Avernoy, que es Satanás, el demonio. Son chismes y rumores que difunde la oposición Avernoy. Pruebas, sin pruebas, los que difunden estos rumores pasarán a la justicia, dice Evo Morales. A la justicia, dice don Satuco. Yo no sé nada de nada ni de nadie, se hace el del otro jueves, como dicen en nuestro medio. El propio demonio. Bueno, vamos ahora a lo que tiene opinión. El titular, perdón, la opinión de Página 7, el titular es Salvatierra tiene sus derechos intactos. Y dice que ha surgido en el país una polémica inesperada respecto al hecho de que la presidenta del Senado tiene doble nacionalidad. Ella, nacida en Bolivia, tiene madre chilena, quien la inscribió ante autoridades chilenas para que pueda contar con certificado de nacimiento de ese país. Página 7 dice, no existe nadie regular con ello. Y Salvatierra tiene sus derechos intactos para ser presidenta del Senado y cuando cumpla 3 a 30 años, ser presidenta boliviana. La constitución no pone ningún obstáculo a que alguien con doble nacionalidad pueda ostentar cualquier cargo público, incluido el de presidente de Bolivia. Pero luego, más adelante, dice, en el pasado hemos tenido ministros, incluidos cancilleres, nacidos en Chile y otros países, pero una polémica así nunca había ocurrido con la virulencia actual, porque las autoridades en general no alentaban abiertamente la xenofobia y el antichilenismo. Ello cambió con la llegada del poder de Evo Morales, que ha acusado numerosas veces de pro-chilenos a quienes se opusieron en alguna oportunidad a él. También hubo una campaña, dice, contra el periodista Raúl Peñaranda, por tener una circunstancia familiar similar a la de la senadora Salvatierra. La exministra Amanda Dávila acusó a Peñaranda de ser un espía chileno y legisladores masistas señalaron que era un traidor a la patria por el hecho de tener doble nacionalidad. Así que el gobierno no puede quejarse hoy de que la senadora sea víctima de críticas por esa circunstancia, por más injustas que sean, puesto que fue precisamente este quien ha hecho de ese asunto una manera de tratar de inhabilitar a sus adversarios, dice. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pone el dedo en la llaga, ¿no? Eso es lo que interpretará mucha gente al leer este editorial de Página 7. La caricatura, ahí se muestra alguien que está recibiendo apenas unas hojitas, cuando en otro lado hay montones de... Sí, sí, desde hojas, ahí, ¿quién es el que está manipulando? No lo sé, usted saque su propia conclusión. Amiga, amigo, televidente. Vamos con el diario decano de la prensa nacional, el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Economía mundial tendrá menor crecimiento, eso es lo que le interesa hoy al diario en su editorial. Y respecto a ese tema, dice que en relación con América Latina, el informe dice que la región a su vez se vería perjudicada en mayor medida si las condiciones financieras mundiales se endurecen más, lo que incluye aumentos repentinos de la volatilidad financiera mundial, un incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y una apreciación del dólar. Además, un incremento de la volatilidad en los mercados mundiales podría generar una reducción de los flujos de capitales hacia la región, lo que podría afectar el potencial de inversiones. Por ello, toca el diario este tema con mucha profundidad y dice que los problemas económicos, financieros y comerciales existentes entre Estados Unidos y China, forzosamente, tendrán consecuencias para el resto del mundo. Todo el panorama mundial muestra problemas graves que en todo caso podría remediarse si hubiese en los países llamados grandes y ricos, una especie de abandono de las posiciones hegemónicas que cada uno quiere alcanzar. Bueno, en cuanto a la caricatura que vemos, todas las tiendas, dicen dos ciudadanos, una señora y, bueno, un ciudadano, comentan y dicen, todas las tiendas están llenas de ropa china y usada. ¡Basura! protesta el señor. Y la señora dice, lo peor es que la ropa usada está mejor que la china, dicen. Bueno, porque hay mucha ropa usada en las calles, ¿no?, de nuestra ciudad, indudablemente. Mucha ropa usada, pese a todo lo que se dice, de reprimir su ingreso. Y jornada, finalmente, piden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos agilice caso boliviano. Y en el caso de Bolivia, existen varias denuncias ante la ONU, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violación a las normas legales, a los derechos humanos y a las prerrogativas ciudadanas. Desde campesinos, partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, exgobernantes, han presentado observaciones hasta el año pasado. Había unas 50 denuncias ante la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este año se han incrementado, dicen. Eso es lo que más le preocupa a este diario, Jornada, en su editorial de hoy. Bueno, entonces, la Corte Interamericana agilizará el caso boliviano. En todo caso, la gente está guardando los resultados de lo que podrán ser las conclusiones de ese encuentro allá en Sucre de esta delegación de la Corte Interamericana. Ese ha sido un rápido repaso, Alfredo, de los editoriales de los diarios de circulación nacional, diarios paseños de circulación nacional. No, definitivamente sí. Es importante para poder hacer que, bueno, se pueda infusionar a la lectura. Es importante tener estos detalles porque el editorial de un medio de comunicación es la voz de ese medio de comunicación. Así es. Y el análisis que nos ponen al tanto, que para nosotros pasa, Alfredo, desapercibido para la mayor parte de la ciudadanía. Por ejemplo, aquello de ver, indudablemente, que cuando se promulgó la nueva Constitución y los opositores rechazaban y parraja tabla, pero ahora la defienden, ¿no? Y dice, cúmplase la Constitución aprobada por el mismo gobierno, ¿no? Parecieran contrasentidos y el análisis sobre la doble nacionalidad, que, bueno, ahora le toca a la presidenta del Senado, pero que desde el gobierno le lanzaron dardos duros por una situación similar al colega periodista Peñaranda y, bueno, y en otras situaciones a otros también. Pero ahora dice, no, la Constitución no dice nada al respecto. La señora Salvatierra tiene sus derechos salvaguardados y tranquilamente, incluso al cumplir los 30 años, podrá ser presidenta de Bolivia. Bueno, no había para qué hacer tanto lío, ¿no? Que tiene madre chilena, que tiene padre chileno, en fin, ¿no? O que es un espía chileno alguien por tener esa circunstancia en su, en su, digamos, en sus espaldas, ¿no? Sin que él lo hayan pedido, ¿no? ¿Quién pide, alguien decía justamente de este tema, ¿Quién pide haber nacido? Y me enteré a propósito de lo último que hay en qué país, se me fue en este momento, pero que alguien está demandando a sus padres por haber nacido. Yo no pedí haber nacido, dice, ¿y por qué me trae...? O sea, está demandando una demanda real que ya ha causado, está ganando muchos adherentes en el mundo a través de Internet, de las redes sociales. ¿Qué tal el mundo va cambiando, Alfredo? Y así concluye. De verdad que sí. Hay de todo en esta viña del señor. Hasta el próximo lunes. Será hasta el próximo lunes, Alfredo. Amigas, amigos televidentes, feliz fin de semana, buen día y permiso. Cerramos el sector, señor director.